...hijo, para un lado y para el otro, y decir que hay un solo Dios, un solo mediador entre ese cielo y esta tierra, ¿eh? Mirá que afeitada me se pegó el apóstol, que afeitadita, ¿eh? Me mandé una afeitadita de aquellos con la bendición. Comparta el vivo para que llegue a más gente, para que el mensaje de Dios siga llegando. Bueno, estamos en YouTube por Milán Soleimani, Jorge Jito Avellán Nicolás, hola Néstor, en YouTube, un montón de gente en vivo de YouTube también, y como siempre en Facebook, por supuesto, Pastora Sabrina Soleimani, porque el mío se manifiesta, lo prendé y después a los 10 minutos, como ayer había como 600 conectados y iba para mil, y se cortó, así que prefiero salir por el de la pastora. Comparta, 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 para que sea de bendición. La pastora, este, no está porque está descansando, está ya, pero está descansando, y ya se levanta a las 8 de la mañana aquí en USA porque estudia inglés, así que los días de semana estamos acá firmes con toda la bendición, ¿eh? Subí el volumen y vamos a adorar un temita, la plata presente. Hoy quiero hablar con usted, quiero hablar intelectual, Pastor querido Darío, Torny, querido. Marcelita, hija, bendiciones. Susana de Carlos Cáceres, ayer lo miré por primera vez y hoy otra vez Fernando, grande Fer. Hola, Pastor, Pablito, hijo, a compartir, Pablito. Decile, este, a todos que vengan, que tienen que venir a recibir la palabra de Dios. ¿Dónde está el alfarero, eh? ¿Dónde está el alfarero? ¿Está durmiendo? ¿Qué pasa, alfarero? ¿Qué pasa, eh? Bosque, barrio La Pepsi, un cariño grande a todos los muchachos de barrio La Pepsi, allá en bosques. Ahora vamos a cantar, María, ahora vamos a cantar. Grande Carlito, avísale a todos que está la foto al probicando. Toda la gente ve los grupos, ¿eh? La gente ve los grupos del alfarero. Ya va para tres grupos, más de 300 familias, conectadas, recibiendo bendición, recibiendo palabra de Dios. Y tú me has lebrado de la muerte Y me has dado nueva vida Vamos, México Y te llevaste mis tristezas Y me cenizé de alegría Adore conmigo Y por tanto, nunca callaré Y a ti cantaré Y te alabaré Y te alabaré Glóriame Cristo mi Señor Cristo mi Señor Y te alabaré Y te alabaré Y te alabaré Señor Señor, tú me tocaste Señor, tú me tocaste No sé por qué En mí Tú te fijaste Pero sí sé Pero sí sé Que es grande tu amor Por mí Adore conmigo Mi corazón Está agradecido Mi corazón Está a ti rendido Y contigo siempre Quiero Señor Quiero Señor Estar Porque fuera de ti Nada deseo Señor En la tierra En la tierra Tu presencia Es más hermosa Que cualquier cosa Hermosa Hermosa Y porque fuera de ti Porque fuera de ti Señor La verdad deseo En la tierra Tu presencia Es más hermosa Hermosa Y cualquier cosa Y los cielos se abrirán Y para recibir mi alma Limpiar Limpiar Por la sangre De Jesús Y siente Lo Brilla El sol Sin ti Las flores Pierden Su esplendor Sin ti Señor Lo sé vivir Sin tu amor ¡Salud muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué coro, Señor!